Primera medalla para Salvador. Y se convierte en el país número 12 que ingresa al medallero ya oficialmente Salvador. Y Bonoches había conseguido medalla de bronce en el reciente Panamericano de Naciones que se realizó aquí en Ibagué. Atención que ha saltado la última final, aquí viene Limelec, aquí viene John Edward, aquí viene Rodríguez, Colombia por el 1-2, Colombia, 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 Colombia. Ahí está, es Tascón, señoras y señores, por la parte interna, Tascón liquidó, John Edward, Colombia, segundo Limelec, Tiembla, Barranca, Bermeja, primero Colombia, título del mundo número 25 para mi país, en un remate sensacional, extraordinario. Por la parte interna de la pista fue el que más alto voló, John Edward, Tascón, Tascón los liquidó a todos en línea de meta y es título, oro, oro, plata para Colombia. Bueno, atención, ojo con esta, esto es histórico lo de Colombia, que lleva ya 20 qué, 25 medallas de oro, 26, 26. Pero, histórico para El Salvador, que ha ganado dos medallas, sus dos primeras medallas en campeonato del mundo, en menos de dos minutos. Sí, plata y bronce. Significa que Colombia llega además a 40.